La corrupción habría llegado hasta las jubilaciones del Instituto de Seguridad Social. Esa es la sospecha que tienen al interior de la institución y que los ha llevado a hacer una investigación interna. De ser ciertas las sospechas, decenas de afiliados se habrían beneficiado con un carnet de discapacidad, adquirido de forma ilegal, y actualmente el IES les estaría pagando una jubilación anticipada. En estas estructuras delictivas... Según el presidente del directorio, Jorge Guatet, lo que prendió las alarmas fue el incremento desproporcionado de este tipo de jubilación. En el 2014, según el Instituto de Seguridad Social, 189 personas se jubilaron con un carnet de discapacidad. Pero esta cifra ha ido aumentando drásticamente hasta llegar al 2018, donde se incrementó a 1.786 afiliados que se jubilaron con este documento. Y en el 2019 subió a 3.899, es decir, que en cinco años se registró un incremento de 2.100%. Se piensa que incluso durante la pandemia, y pese a estar suspendidos los servicios públicos, esta red siguió operando, pues desde enero hasta junio de este año, 2.247 personas también lograron jubilarse de forma anticipada, argumentando discapacidad. Guatet, sin embargo, aclara que no se puede afirmar que todos sean casos irregulares, y por eso empezaron una auditoría. Son más funcionarios públicos que privados, donde han pedido ese carnet, cuántos han emitido certificados médicos el IES, cuántos están recibiendo de jubilación, ahí irnos un poquito más al detalle. Los tipos de discapacidad por la que se han jubilado anticipadamente son física con el 56%, intelectual 16%, auditiva y visual 11% cada una, y otros con el 6%. La autoridad está elaborando una lista con los nombres de las personas que se jubilaron anticipadamente, y en los casos en los que se registren irregularidades, la información será remitida a la Fiscalía para que investigue penalmente a los implicados. Para el abogado Paul Vergara, se trata de un perjuicio económico al Estado, pues en condiciones normales, un trabajador necesita como mínimo 480 aportaciones al seguro, mientras que con estos carnet fraudulentos, lo pueden hacer con aproximadamente la mitad. Que por cada jubilado que se haya acogido a este beneficio, el Estado ecuatoriano se encuentra siendo perjudicado en un 40% por persona. Los entrevistados recalcan que tener un carnet de discapacidad no es ilegal. El problema está en fingir una condición médica que realmente no se tiene, o en obtener por medio de mafias en las que incluso podrían estar involucrados funcionarios públicos.